¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy quiero hablarles sobre el purgatorio porque algunos de ustedes me han preguntado sobre él. Y si bien es cierto que la Biblia no menciona la palabra purgatorio, la Biblia tampoco menciona, por ejemplo, la palabra encarnación, que significa que el Hijo de Dios se hace hombre, y otros elementos. Pero hay que recordar que, de la Sagrada Escritura, la reflexión teológica nos permite conocer algunos puntos que han sido predicados por Cristo, que han sido predicados por Dios a lo largo de la Sagrada Escritura, aunque no se mencione la palabra exacta de lo que se está mencionando. El hecho de que no se mencione la palabra purgatorio en la Biblia no significa que no exista la oportunidad de que un ser humano que ha muerto pueda purificarse. Y para ello me voy a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que tú ya lo conoces, un libro que manifiesta la doctrina oficial sobre distintos puntos y que, en una parte de él mismo, nos habla de la resurrección de los muertos, como será, nos habla del cielo, del purgatorio y también del infierno. Así que doy lectura a lo que se refiere al texto del purgatorio. La purificación final o purgatorio. Número 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Aquí me detengo un poco para recordar que en los números anteriores se nos ha mencionado que una vez que una persona muere tiene un juicio particular y de acuerdo a si ha aceptado a Dios o lo ha rechazado de acuerdo a sus obras, a su acercamiento o alejamiento de Dios puede recibir tres opciones, el cielo, el purgatorio o el infierno. Cuando una persona ha muerto sin pecado alguno, totalmente limpia, vamos a decirlo así, su destino es el cielo. Pero aquí está hablando de el segundo caso. Una persona tuvo amistad con Dios, pero lamentablemente en el momento de morir tuvo algunos pecados y por lo tanto al estar impura la persona no puede entrar a la presencia de Dios, por lo que se habla de que tendría que purificarse. Ya tiene asegurada la vida eterna en la presencia de Dios, pero tiene que purificarse. Número 1031. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. No es lo mismo purificarse que haber recibido un castigo. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, en las reuniones del papa con varios obispos que han estudiado la Sagrada Escritura a fondo y sacan, por lo tanto, conclusiones. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Y aquí viene un texto. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, como lo menciona el capítulo 12 de San Mateo, versículo 32. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, es decir, en este tiempo, pero otras en el tiempo futuro. Esta es una cita de San Gregorio Magno. Y vamos al número 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura, y viene aquí la cita del texto. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Esta cita está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Basado en este texto de la Sagrada Escritura, desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico, la Santa Misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y viene aquí un texto. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar que, de nuestras ofrendas por los muertos, puedan ellos tener un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que nos han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Aquí solamente quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué los hermanos separados o los hermanos protestantes, o como se llaman ahora los nuevos cristianos, no hacen oración por los difuntos? Bueno, en primer lugar porque ellos no tienen la celebración de la Santa Misa, que nosotros desde los primeros inicios del cristianismo hemos tenido y en la cual desde los primeros inicios del cristianismo se ha pedido siempre por los difuntos. Lo que nos menciona que tanto la Sagrada Escritura, Libro de los Macabeos, como la tradición de la Iglesia que encontramos, ya que desde los inicios del cristianismo la Santa Misa se ha celebrado y en ella se ha pedido por los difuntos, bueno, ellos no tienen estos dos elementos. Por esta razón no hacen oración por los difuntos, solamente agradecen porque hayan vivido, pero no piden por su purificación. ¿Qué es lo que sucede? Que los hermanos separados no tienen todos los libros de la Biblia que nosotros tenemos. Ellos particularmente no tienen dos en los que se habla del cuidado de sepultar a los difuntos, que es el libro de Tobías. Y si hay un cuidado de sepultarlos significa no solamente honrarlos en su cuerpo, sino también honrarlos en su espíritu haciendo oración por ellos. Y tampoco tienen el libro de los Macabeos, que como has escuchado, capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, versículo 46, nos enseña que se puede hacer oración para que los difuntos sean purificados. Claro, si los hermanos separados han quitado estos dos libros de la Sagrada Escritura, las conclusiones que tienen sobre hacer oración por los difuntos es totalmente distinta a la nuestra. Y si ellos tampoco creen que aquellos que se han adelantado ya y están purificados con Dios pueden interceder ante Dios por nosotros, por supuesto que tampoco invocan a la Virgen María y a los santos para que intercedan por nosotros vivos y para que intercedan también por los difuntos. Y hablando de este fuego purificador, quiero también hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué se habla de fuego? Bueno, es una forma simbólica. ¿El fuego para qué se utiliza? El fuego se utiliza si tú pones agua que está de alguna manera sucia, contaminada o no totalmente pura, la pones a hervir, el agua se purifica. Si tú pones alguna materia también, por ejemplo, harina, huevos, mantequilla, la pones en el fuego, aquello se transforma en algo totalmente distinto, se convierte en un pastel. Por esta razón, el fuego se ha convertido en un signo que purifica y en un signo también que transforma en forma positiva. Sin embargo, cuando el fuego es utilizado en una forma excesiva, el fuego es capaz de destruir, el fuego es capaz también cuando se toma sin cuidado de ocasionar sufrimiento a la persona. Como puedes ver, el fuego puede tener elementos positivos, significados positivos y significados totalmente negativos y dolientes. El fuego se ha utilizado para representar el purgatorio precisamente como elemento purificador y transformador a algo positivo. Pero también los pintores han utilizado el fuego para hablar de la destrucción y del dolor que es representado en el infierno. Y voy a continuar ahora para que quede más clara esta reflexión que estamos teniendo sobre nuestro tema con el capítulo sobre el infierno. Número 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Así lo dice el texto de San Juan. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de San Juan, capítulo 3. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se asigna con la palabra infierno. Y aquí me detengo. No es que Dios nos rechace, sino que más bien nosotros a lo largo de nuestra vida rechazamos a Dios no amándolo, no cumpliendo su voluntad, no amando a nuestro prójimo. Por eso se habla de una autoexclusión. Nosotros, tú, yo, nos podemos autoexcluir del cielo, de la visión beatífica de Dios por nuestras acciones. Número 1034. Jesús habla con frecuencia de la guéena y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de la iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Capítulo 13 de San Mateo. Y que pronunciará la condenación. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Capítulo 25 de San Mateo. Número 1035. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Número 1036. Las afirmaciones de la escritura y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Atención, porque aquí alguna gente dice es que esto del infierno es solamente para espantar y amedrentar. No, la iglesia simplemente dice es un llamamiento a la responsabilidad, a que sepas que tienes una única vida, a que eres responsable de tus acciones, a que puedes elegir por tu libre voluntad y albedrío estar con Dios o sin Dios, amar a tu prójimo u odiarlo y por lo tanto tú eres el que vas ahí, vamos a decir, escribiendo tu propio destino. Y continúa el texto. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Dice el texto. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Más, qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Capítulo 7 de San Mateo. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una cita del concilio Vaticano II. 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en Él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la iglesia implora la misericordia de Dios que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Esto lo menciona la segunda carta de San Pedro. Y viene un texto. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Esta es un texto de la plegaria eucarística número uno que se hace durante la celebración de la santa misa. Hasta aquí el tema del purgatorio de acuerdo a la doctrina oficial de la iglesia que encontramos en el catecismo de la iglesia católica. Y solamente yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. Primero, el tema de la resurrección no fue tocado en la Sagrada Escritura, ni en tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los jueces, tampoco en tiempo del rey David ni de Salomón, sino que casi hasta el tiempo de los macabeos es cuando se habla por primera vez de la resurrección. Por esta razón, los judíos llegaron a pensar que en esta vida a los buenos les tendría que ir bien porque era la recompensa a su bondad, y a los malos les tendría que ir mal porque era el castigo a sus maldades. Cristo nos va a aclarar diciendo que no, que en esta vida no se recibe el premio o el castigo definitivo porque hay una vida más allá, hay una resurrección, y este tema precisamente es tocado abiertamente en el libro de los macabeos. Segundo punto, por esta razón, en tiempo de Cristo había dos grupos que tenían un pensamiento distinto sobre la resurrección, los saduceos que no creían en la resurrección, basados en todo el Antiguo Testamento, y también los fariseos que sí creían en la resurrección, ¿por qué? Porque estaban abiertos a los nuevos lineamientos que se encuentran especialmente en el libro de los macabeos, entre otros. Siguiente punto, tenemos que recordar que el libro de los macabeos nos habla de orar por los difuntos. Si este libro que se encuentra en la Biblia nos habla de orar por los difuntos, significa que si alguien ya murió, puede ser de alguna manera purificado con nuestras oraciones que interceden ante Dios por él. Oraciones, obras de misericordia, también sacrificios, todo esto puede ayudar a que un difunto pueda ser purificado. De tal manera que, aunque en la Biblia no se habla de purgatorio, del libro de los macabeos se deduce que los espíritus, que las almas pueden ser purificadas, gracias a la oración después de la muerte. Siguiente punto, se nos habla también en el Nuevo Testamento que habrá un juicio, un juicio particular cuando la persona muere y un juicio final al final de los tiempos. De acuerdo a este juicio particular, cuando la persona muere, será considerada que está en estado de gracia sin ninguna mancha y entonces podrá gozar del cielo, que significa estar en la presencia de Dios para siempre. Si la persona ha negado a Dios, si la persona ha rechazado la gracia, la salvación, entonces ella se auto excluye sola y esta persona entra a lo que se llama popularmente infierno, que significa estar eternamente lejos de Dios. Pero si la persona tenía amistad con Dios, no lo ha rechazado, pero muere con algunas faltas, entonces Dios le da a la persona la oportunidad de purificarse para después de este purgatorio, que es temporal, pueda participar ya de la vida eterna en el cielo. Espero que de esta manera te quede clara la postura de la iglesia sobre el purgatorio y no solamente eso, sino que dentro de tu mente de cristiano, dentro de tu compromiso de cristiano, siempre ores por los difuntos. Por eso una obra de misericordia para los cristianos no solamente es sepultar a los difuntos, darles un último homenaje, respetar su cuerpo aún después de muerto, sino también orar por ellos. Por eso nosotros decimos dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, que los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Y también de acuerdo a este pensamiento surge la devoción para pedir por las ánimas benditas del purgatorio, especialmente como algunos dicen por la más olvidada. ¿Por qué? Porque hay personas que mueren y ya no tiene ningún familiar que pida por ellos. Y por eso la iglesia en general, tú y yo pedimos también por todos los difuntos. Si te gustó este vídeo, compártelo, dale like porque es importante que tenga esto para que en las redes tenga mayor importancia. Y si no estás suscrito, al término de este vídeo donde aparece mi imagen, dale clic para que te puedas suscribir. Que Dios te bendiga.